I can feel the eye of the hurricane Dyer's turn Timbersaw Five seconds remaining Templar Choose your hero Esperen aquí vamos a poner esto por acá Voy a poner el chat de las demás plataformas Porque luego luego se quejan hermanos Ahí el gotito El doctor Matthew Cuidado el gotito, el gotito, primera sangre parece Savage Segunda carga de Shadow Poison Todavía persigue Oli, tiene dos cargas encima Cuidado con el daño, cuidado con el daño, el gotito Ahí Uy, le quitó la regeneración Que mala suerte Logra impactar la puntita de Shadow Demon Y Matthew Matthew el gotito tiene que salir papi No puede utilizar TP tampoco Aunque creo que tiene disrupción también Shadow Demon se va a entregar nomás First Blood a manos de Oli Va a ser un debate, va a ser un duelo Entre Carries De Sudamérica y Sudeste Asiático Cuidado ahí En las manos de Dark Mago ¿Qué pasó esa lanza amigos? Está bien, es Son recién las 8 de la mañana con 30 minutos Aquí en Bolivia, 7 y media En Perú Imagínense lo que han descansado los chicos No han debido descansar absolutamente nada O sea, están ahora mismo cansadísimos Y Adobe también se entrega al amor Un cafecito Un sándwich con huevo Mientras en la parte de arriba Cuidado con Dark Mago ¿Qué existe mi hermano? En territorio que no tenía que estar Mago Desaparecen al mid laner del equipo de Huasca Y Parker aprovecha para farmear Ojito Hooksho también Viene por la diagonal inferior Va a ir por Sacred Ahí TP es de respuesta Otra vez Savage Muy activo Retrocedía también Ponía el X-Log Pero está muerto Double kill para Savage Impone respeto el carril del sudeste asiático En la parte inferior Y Adobe tiene que salir Nature's Attendance también Ojo Es el Nature's Attendance Viene el Slow ¿Cómo quedaron ayer? ¿Ganaron? Sí Team Huasca quedó clasificado amigos Es el segundo representante sudamericano Pone también el Coliseo Va a ir Ojo Mago Espíritu Mars también Viene la disrupción Cuidado con el gotito Está bastante débil Empieza a retirarse Pero también aparecía Javs El daño puro es elevadísimo Van a desaparecer también a Loren Uff Consigue la baja Parker Muy bueno Ahora van por Oli Va a ser el siguiente Pero Adobe también no la cuenta Dos por uno el intercambio A favor de Sudamérica Espíritu Mars Oh oh El primero cual es Bueno invitado Es Heroic Dark Mago Cuidado Trample también Cerca Q El daño es muy elevado Parker consigue la kill También va por el siguiente Puede ser bueno Puede ser bueno Va por Savage Double kill para Parker Está de mente Nos hemos encontrado un support Dice por aquí Cuidado Ojo ya tiene visión Y ahí Ojo la disrupción No lo alcanza lamentablemente Prepárate a Bole Buena combinación Lanza Speed de arte encima Y está muerto Oli Déjate llevar amigo mío Que lento duele menos Venga al cementerio Partidas interesantes Ojo que combinación Tremendo Lo que hace Mago Tremendo Ya de manual Así facilito Le sale Con el coliseo También pone la lanza Donde estás Donde te escapas Le dice Activa el pulverizar También el daño Puede ser elevado Pero cuidado Que también tiene catapulta encima Retrocede Savage Waveform Está cerca Que lo quirk Le podría dar una ayudada Ahí también En la parte de arriba Pero también van por Encantos en la parte central Van a ir ojito con Savage No se puede escapar Angs Low De cuánto recurso gastado Pero Savage Está en la bolsa Intercambio Que le favorice El equipo Sudamericano Soporte por Carrey Yo lo compro amigos Baratito Ahora mientras Cuidado que también Se topa con Q También pone Spiros Mars Ojito Pone también encima El Chacram El daño es bueno Por parte del equipo De Sudamérica Va por Q No va a aguantar el daño Pero también está cerca La bestia Pone disrupción Apreciado Y por la parte derecha Muere Secret del Timbersau Poniendo respeto Con el daño puro Y ahora van por el Gotito Tiene buena cantidad De arbolitos Logra evitarlo finalmente Pero tienen también El Chacram Cuidado Se compromete el Goto Hay persecución Japs quiere Si o si se acabiza El Goto intenta seguir Menos las jugadas Que bueno No te lo creo Cuidado con el daño Mateo el Gotito Uy no te lo creo No te lo creo Por sobrado Por sobrado Japs Estamos en todo lado Mi rey En todas las plataformas Esperen Me olvidé de activar El chat de YouTube También porque si no La gente de YouTube Oye que pasó mi hermano Donde está No nos lees Cuidado Desaparece Q a manos De todo el equipo De Huasca Buen día Buen día Mi querido Contreras Saluda papi lindo Saludos mi querido Elvis Cosme Un fuerte abrazo Mi rey Cuidado Ahora si volvemos A la parte central Vanir por Parker Pone el coliseo Directamente Mago Cuidado El daño es bastante elevado También Parker Va a caer Parece que si El daño Elevadísimo Parker está en la bolsa Y ahora van por Segric Cuidado con Lorenoff También está llegando Anflog de parte de Savage Se transformó directamente La bestia Trampleo utilizado De muy buena manera Con Espíritu Mar También Mago Para intentar alejar Al menos a la bestia Que se vea transformado Savage Pone Chacam con Chamfle Ahora Vanir por Hugh Buena silenciada Silenciada por parte de la trampa Que vea dejado Parker En la zona central 1 a 0 En el marcador Importante creo yo La retención Que vaya a dar el Goto El Dr. Matthew Uy Desaparece Hablando del Rey de Roma Muere el Gotito ¿Quién va ganando? Dice Papi Están empatados Esta es la primera partida Recién Rey Es muy difícil decir Quién está ganando Porque saben cómo es el Dota Ayer lo veíamos Es muy difícil decir Oye amigos Está ganando tal equipo No, no, no Es imposible Está dentro de los equipos Top El PSG Entonces Yellow Submarine Si está en las lower brackets Ahora va a jugar A las 11 de la mañana Contra el Perdedor Ya veremos Ojito Pone el Coliseo Mago La disrupción defensiva Se prepara Parker Creo que está en la bolsa Ori El daño es bueno Desaparece El Shadow Demon Y aparecen los refuerzos Prende la BKB También Mago Hay persecución Manning por Japs Cuidado Se reagrupan todos los chicos En la parte inferior Tiene que tener cautela Aparece la bestia Manning por quién Va a ser creo que Q O el pulverizar Puede ser sobre Savage Tiene también la BKB prendida Y esto es bueno Es interesante Muy bueno Lo anticipa de buena manera Sacred con el pulverizar Double kill para Parker Tres bajas Y ahora van por Lorenoff No lo pueden retener Lorenoff se retira Pero qué buena kill Se olvidó de cambiar de atributo Reyes Están jugando presencial No No Rey Papi Si recién o más Ayer han terminado De jugar una final Cómo van a jugar presencial Este evento Papi Sería una locura Viejo Tendrían que haber viajado En la máquina del tiempo En una cámara del futuro Un pancito y agua de cuatro Qué rico hermano Qué rico Ahí el impetus Roshan Para Parker ¿Qué haces acá Birey Smoke del equipo Del sudeste asiático Van a atrapar a Yadomi Parece que sí El daño es elevadísimo No aguanta el daño Yadomi Y ahora sí Avanza todavía Todavía el equipo De sudeste asiático Pone Mago El coliseo Prende la BKB Para intentar avanzar Y defenderse Al menos Si viene Savage Va a conseguir la baja Mago no la cuenta Dos por nada No consigue el equipo Sudamericano Ninguna kill Segundos le quedan Cuidado que lo pueden timear Un minuto Dos minutos Tiene todavía Del Aegis Se encuentra invisible Lorenoff Parece que puede ser Un solo kill bonito Por parte de Parker Amarse y pega Amarse y pega Prende la BKB Logra forzar de buena manera El señor Parker Dios mío El señor de la noche Aparece secretamente Pone el pulver Y encima viene el silencio Disrupción defensiva Se prepara el equipo De aurora Está silenciadísimo También Q Intenta defender El equipo sudamericano Se planta No tiene miedo Algunos Savage También cuidado Consigue el retrocede Pero no la bestia Va a caer directamente A manos del señor Savage Retrocede Parker Ojo Otra vez la Templer Consigue también El Rocket Spirit No logra morir No muere Parker No pierde la inmortalidad Pero que lindo solo kill Que lindo solo kill Por parte de Parker Mientras también el Gotito Va a intentar hacer la jugada Muy bueno El Goto se lleva a Q Al cementerio Por esas rositas chicos Tenemos un objetivo Ahora mismo En la parte de arriba Ahí viene la combinación Espíritu Mars El seteo bueno Viene la cadena Cuidadito Tiene que ser precisos Perfectos Excelente lo que es El equipo De Huasca Dios mío Es que claro Los muchachos vienen ahí Totalmente calientes Me refiero a entrenados No malinterpreten Bacán Digo genial Básame tus datos De pasaporte y todo Y me dijeron Ya Bacán Tienes ahí tu boleto De embarco Me dijo Ana y ahora por secreto Cuidado El daño es elevadísimo Decíamos Savage No llegué Pues papi No llegué Que vamos a hacer La vida es dura Viejo Ojo Entraba Parker También la disrupción Se prepara Savage Por la parte izquierda Cuidadito Pone también el coliseo El seteo sobre el soporte Llegaba el hora Y no Pero no puede pegar Porque está dentro Bueno está fuera del coliseo Se escapa tranquilamente Dark Mago También muy débil Van a ir por Yadomi El daño es bastante elevado Por parte de Savage Lo manda para atrás Sprank Utilizado en la parte de arriba Yadomi Cuidado No te lo creo Cae Adomi Cae también Mago Anticipaba Japs Tres bajas Los chicos de Sea Entra Matthew Y el Scepter Cuidado Se prepara la bestia Va ahí Oli también Demonic Cleans De irrupción Comprando tiempo Pero igual está muerto Necesitan avanzar Un poquito más En Barracas Cuidado Lorenoff También viene Mejor dicho Q con Savage Hookshot Van a atrapar a Parker Esto es malo Van a atrapar a Parker Prenden la beca B también puede llegar Lorenoff Se quiere dar la vuelta Entraba otra vez Secret Creo que tiene el pulverizar Pone el tromple encima No tiene miedo a la bestia O del coriceo también Cuidado con Mago Aparece la beca B De este Mars Del dios de la guerra Retrocede Savage También cerca También Adomi Cuidado Ojo Y el Scepter Compró un poco más de tiempo ¿Dónde está Parker? Tiene que aparecer Está buscando la baja de alguien Creo que va a ser Lorenoff Perdón Va a ser Lorenoff El objetivo Creo que sí Ojo Retroceden Y van a ir por Parker Cambia de objetivo El daño es bueno El daño es bueno Van a ir por Savage Esto es interesante Venga para acá Pero aún así Cambia de atributo Desaparece Savage Mega kill para Parker Responde el equipo sudamericano Van por Japs ahora Creo que sí Quieren un poco más Quieren más acción Cuidadito ¿Dónde está la trampa? Lanza la trampa Lanza la trampa Hermano No conecta Aún así También la bestia Va a conseguir el Timber Chain Ojo con Japs Va a escapar por la parte de arriba No te lo creo con el TP Ay, 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 ay Se retira Japs Mientras Yadomi está buscando También comprar tiempo Ole, está muerto Aurora puede decir No amigo A ver, está bien Has ganado tu final El día de ayer Pero esto no es Sudamérica Esto es otra región Ruxan Para Parker Sí, sí Cañita A ver, cuidado Matthew El stun splitter También aparece Uy, Parker Dios mío El daño Viene Dark Mago Viene el setor también Prende la BKBR Retrocede el Timber Chain El TP utilizado Retrocede directamente A la base Ojo Pone el coliseo También el setor Es interesante Van ir por Savage Cuidado con la disrupción Defensiva Se prepara Sacred Otra vez Parker Veamos si logra salir Pero también Vanco pone el coliseo Segundo ahí dentro BKB de parte de Savage Retroceden los chicos De Huascas Porque no tienen al offlaner Mejor dicho al midlaner Ojo con Sacred También viene la load Viene la piedra finalmente Y está muerto Savage Double kill Lorenauf también aparece Vanir por el goto Desaparece el gotito Pero aún así Logran llevarse la línea Complita No te preocupes Savage El silencio Ojo con el mel También entraba el juicio De parte de Q Yadomi tiene que salir Vienen las force staff Otra vez persecución De parte de Japs Ponen también la fortificación 12 segundos Para que salgan Los chicos de Huascas Junto el offlaner Junto con también El midlaner Para defender Cuidado con Savage Retrocede Con mucho respeto Chivas guard Van atrapar a Yadomi Ponen el coliseo También veamos el seteo De parte de Mago ¿Dónde está Parker? ¿Dónde está Parker? Tiene que entrar a Rayclickear El seteo está disponible Juxo de parte de Q También atraparon a Parker Pull Bragg De parte del seteo También está silenciadísimo Madre mía El daño sobre La bestia También ponen el coliseo BKB utilizado Por parte del mismo Va a desaparecer Hugh parece que existe En la bolsa Muere el soporte Soporte por offlaner Pero ahora también Tiene que salir Yadomi Se transforma ¿En quién está Savage? Cuidado Retrocede Morphling Hay persecución todavía De por medio Espíritu Mars Ojo Son tres jugadores Bastante débiles Van a ir por Yadomi Dos bajas por uno El offlaner Que puede anticipar Ojo Mateo el goto ¿Qué pasó mi hermano? Van a ir por Savage Y esta puede ser la buena Esta puede ser la buena Pero tiene buena cantidad De evasión ¿Qué pasó mi hermano? No puede Parker Lamentablemente no Van a ir por Parker Demonic Puch encima Está totalmente ralentizado También con la veja Ven y Purta Al cementerio Pero se va a comprar Rápidamente Parker Para defender Su base Le queda una barraca Antes de los Mega Grips Al equipo de Waska El equipo sudamericano Lo sufre Ojo Retrocede Mago también Y un scepter Con la Glamour encima Savage Espíritu Mars Buen seteo Está en la bolsa También pobrecito Pero creo que se puede Comprar Mago Va de parte de Mago Vuelve a la batalla Cuidado con Savage Se transforma directamente En el Mars Y está llegando Otra vez Poner Coliseo Y el seteo Tiene que ser bueno Todavía veamos La disrupción defensiva Por parte de Oli Muy bueno Están comprando Un poco más de tiempo Es que tiene evasión Savage ¿Qué pasó? Secret muy avanzado Y aquí se va a terminar Amigos míos No hay manera De defender Ojito que lo pueden llegar A cantar incluso Q Y un scepter De parte de Mago Comprar un poco más de tiempo Pero no puede Lamentablemente Sigue pegando Parker ¿Qué pasa? Hay dos pais también Donde está cuidado La disrupción muy buena Van a ir por Oli Desaparece el Goto El Dr. Matthew Está en la bolsa También desaparece El pobre Darth Maude Y aquí no hay manera Amigos No hay manera Se va a morir Parker está en la bolsa Se va a terminar No hay buybacks Se terminó Se acabó Gigi Aurora Se lleva La victoria